Vamos a la noticia que se ha quedado con las redes sociales y es que por fin se nos casó la J-Lo y Ben Affleck porque la boda de ella tiene que ser la mejor y fue una boda íntima que obviamente ellos se disfrutaron y la catalogan como la mejor noche de su vida. Ahí están viendo imágenes, ella muy orgullosa portando su anillo, feliz con su nuevo esposo y precisamente se casaron en Las Vegas. Ella también compartió un video a través de su portal onthejlo.com, un video de la preparación rumbo a casarse, así que yo quiero que ustedes vean este pedacito, vamos a verlo. Y más allá de estos videos que quisieron compartir, también ella se expresó a través de las redes y dice así, aquí están todos los detalles, así que le voy a dar lectura de inmediato. Lo hicimos, el amor es paciente, 20 años de paciencia, exactamente lo que queríamos. Volamos a Las Vegas, hicimos fila para una licencia con otras cuatro parejas, todos buscábamos lo mismo, declarar nuestro amor a través del símbolo del matrimonio. Casi no llegamos a la capilla a la medianoche, agradeciadamente se quedaron abiertos más tarde por unos minutos, nos dejaron tomar fotos en el convertible rosa, queríamos a Elvis pero costaba extra y él ya estaba en la cama. Por otro lado dice, con los mejores testigos que pudimos tener, un traje de una vieja película y un jacket del closet de Ben, pudimos leer nuestros votos en la pequeña capilla y nos dimos los anillos para el resto de nuestras vidas. Al final la boda fue mejor de lo que pude haber imaginado. Cuando el amor es real, lo único que importa en un matrimonio es el compromiso de amarnos, entendernos y ser pacientes. Nosotros tenemos eso y mucho más, la mejor noche de nuestras vidas. Así que enhorabuena por estos dos tortolitos que han unido sus vidas para siempre, la J-Lo y el Ben Affleck 20 años después. Ahí está, así que vamos a estar pendientes luego al Bodorrio Grande a ver qué pasa. ¡Gracias!